Como parte de las acciones de la planeación participativa para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo realizaron la presentación del evento Mesa Temática Sectorial Oaxaca Productivo Innovador Desarrollo Turístico, el cual dará inicio el próximo lunes 13 de marzo. Abdón Vázquez Villalobos, Subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, resaltó que con este proyecto se busca intensificar el sector turístico del Estado de Oaxaca. El objetivo general es alimentar el Plan Integral de Desarrollo para el sector. Y en este foro tratamos de llegar a ciertas conclusiones que van a ser muy importantes porque este tipo de conclusiones nos van a permitir poder elaborar por una parte el Plan Estatal de Turismo, el Estatal Sectorial de Turismo y por otra alimentar al Plan de Desarrollo Estatal. Entonces, esta reunión que va a ser en el Fortín Plaza, por ahí viene el Salón 3 del Fortín Plaza, pensamos nosotros manejar una dinámica en la cual estamos invitando a los actores, podemos decir, finales que nos podían dar, ayudar a dar una conclusión y hacernos esas propuestas específicas, insisto, al Plan Estatal de Desarrollo y en un breve tiempo poder tener a la disposición de la ciudadanía oaxaqueña el Plan Sectorial de Turismo. Las autoridades de turismo mencionaron que en el proyecto participarán agencias de viajes, hoteles, municipios turísticos, comité de pueblos mágicos, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, con el propósito de trabajar de manera coordinada y en busca de una promoción turística más efectiva. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.